Nos complace muchísimo contarles que en el marco del programa de liderazgo público liderario y en alianza con Confama, tendremos el próximo 25 de marzo por primera vez en la ciudad de Medellín a Arthur Brooks con su conversación Amar a los enemigos. Brooks es profesor de la Escuela de Liderazgo Público de Harvard, además de generador de opinión y científico social en estudios del comportamiento. En su tesis de Amar a los enemigos, Brooks nos invita a trascender a la frustración y la polarización y descubrir nuevas formas de abordar las diferencias y los desacuerdos con quienes piensan diferente. Desde Liderario le apostamos a la generación de liderazgos públicos conscientes de su impacto en los problemas públicos de la ciudad. Además entendemos que la mejor forma de generar encuentros es a partir de las conversaciones y el tejer puentes con quienes piensan distinto. Estamos supremamente agradecidos con la convocatoria que ha tenido esta conversación de Amar a los enemigos. Ya tenemos el aforo completo para el encuentro presencial, sin embargo los invitamos a inscribirse en el link adjunto para que allí puedan recibir el enlace a la conexión virtual.